No puedo exigirte más, no es posible, si las cosas que me dan, no es posible. No puedo exigirte más, no voy a cambiar, si he fallado tanto de veces dispuesto. No puedo exigirte más, no voy a cambiar, si me has dado todo lo que yo puedo necesitar de mí. No puedo exigirte más, no voy a cambiar, si te quedas tan vacío, voy a darme de tu amor, muchas gracias. No puedo exigirte más, no voy a cambiar, si te quedas tan vacío. No puedo exigirte más, no voy a cambiar, si he fallado tanto de veces dispuesto. No puedo exigirte más, no voy a cambiar, si te quedas tan vacío, voy a darme de tu amor, muchas gracias. No puedo exigirte más, no voy a cambiar, si te quedas tan vacío, voy a darme de tu amor, muchas gracias. Gracias. Gracias.